Muchísimas gracias, señoras moderadoras. Vamos a ver, el doctor Luño y el doctor Álvarez me asignaron este tema para mi tercera charla y en principio yo voy a intentar, a ver si podemos ganar un poquito de tiempo porque llevamos una hora de retraso. Así que tenía muchos temas para tratar dentro del síndrome metabólico. Comprendo que para ustedes es un bombardeo de diapositivas, de conceptos y que realmente es difícil de mantener la atención. Miren ustedes, el síndrome metabólico cuando uno entra en PubMed y entra en épocas diferentes, lo único que pasa es que los diferentes conceptos del síndrome metabólico hay cada vez más citas, de tal manera que se incrementan a lo largo del tiempo, lo cual de alguna manera quiere decir que la importancia de este concepto realmente es grande. Es grande porque la prevalencia del síndrome metabólico va variando a lo largo del tiempo y varía en función de muchos temas, pero valía fundamentalmente en el sexo y en la edad, es decir, conforme nos hacemos mayores, décadas de progresión de la vida, pues tenemos más criterios de síndrome metabólico que vamos incrementando. Cuando se hace alguna comparación con estudios europeos, por ejemplo, aquí hay tres estudios, Euraspire 1, 2 y 3, lo que vamos viendo es que a lo largo de los años, con un número muy importante de pacientes, los criterios de síndrome metabólico por separado se van incrementando, de tal manera que se incrementa la obesidad, se incrementa la prevalencia de hipertensión arterial, se incrementa la prevalencia de diabetes mellitus y por tanto son conceptos realmente muy importantes para ver el incremento de la importancia clínica de este síndrome. Bueno, otro de los conceptos problemáticos es realmente cuáles son los conceptos que entran, los criterios, los factores que entran en el síndrome metabólico. Les traía un caso clínico que lo voy a pasar muy rápido porque si no nos vamos a alargar. Este es un varón de 36 años, obeso, hipertenso, fumador, con una profesión un poquito medio sedentaria, era un cargador en un supermercado que tenía índice de masa corporal muy elevado, perímetro de cintura abdominal muy elevado, presión arterial mal controlada y que a lo largo del tiempo, cuando nosotros nos lo remiten, nos lo remiten con un filtro aglomerular estimado por aclaramiento de creatividad de 65, pero con criterios de síndrome metabólico e insuficiencia renal ya en ese momento. Por lo tanto, este hombre ya tenía una proteinuria muy importante, le bioseamos y a lo largo del tiempo tenía unas lesiones de esclerosis focal cementaria debajo y tenía lesiones de órgano diana importante, hipertrofia ventricular izquierda, un fondo de ojo hipertensivo, una hipertrofia ventricular izquierda en la ecocardiografía y una insuficiencia renal que, aunque no era muy importante, estaba en un estadio 2, realmente lo que hizo a lo largo del tiempo en nuestras manos es progresar de tal manera que a pesar de los tratamientos que le hicimos ajustándonos a su situación y a su necesidad, lo que pasó con este hombre es que entró en insuficiencia renal avanzada y al final, bueno, acabamos de trasplantarlo hace un tiempo, ahora tiene un trasplante renal funcionante sin proteinuria en el momento actual. Es decir, el síndrome metabólico es realmente muy importante en nuestros pacientes. Los criterios de síndrome metabólico son diferentes en función del organismo que los ha establecido y fundamentalmente coinciden en algunas cosas aunque no todos recogen los mismos argumentos. Vamos a ir un poquito más adelante porque realmente lo que interesa es ver las esferas en las que se basa el síndrome metabólico. La esfera de la intolerancia oral a la glucosa y de lo que es realmente la glucosa en ayunas, las esferas que ligan con el tema de la resistencia a la insulina, del aumento de peso y el mal control de la presión arterial. Evidentemente se define como fundamental tener al menos un criterio de estos que se refieren aquí, diabetes, intolerancia a glucosa, insulina o resistencia, un tema ligado con hiperuricemia, hipercoagulidad o hiperleptinemia, luego veremos si eso está recogido o no en los conceptos y al final dos al menos de estos criterios que son realmente requeridos para la definición de síndrome metabólico. Sin embargo, la definición más universalmente aceptada es la que recoge los criterios de la ATP3, desde la NEC con el síndrome metabólico, referidos a los diversos factores de riesgo. Obesidad abdominal y una cintura abdominal superior a 102 o a 88 en varones o mujeres centímetros, dislipemia en forma de afectación, hipertriliceridemia, bajo colesterol HDL y finalmente elevación de la presión arterial por encima de 130 a 85. Por último, el siguiente escalón es intolerancia a la glucosa, glucosa en ayunas por encima de 110 miligramos de cilitro. Bien, estos son algunos de los criterios definidos como tal que no recogen otros criterios que se han considerado como posibles criterios de síndrome metabólico. Por ejemplo, la historia familiar de diabetes tipo 2, la historia familiar de enfermedad cardiovascular, signos de activación del sistema nervioso simpático, a los que nos hemos estado refiriendo esta mañana en numerosas ocasiones, y la presencia de hiperuricemia, que es uno de los criterios que no se recogen habitualmente y que no están recogidos en los criterios de la ATP3. Bien, una cosa muy moderna es, esto es un trabajo muy reciente en Diabetes Care, que recoge, por ejemplo, qué pasa en los pacientes con síndrome metabólico a los cuales se les ha estudiado. Estos son pacientes diabéticos tipo 2 que tenían criterios de síndrome metabólico y a los cuales se les mira el FGF21, no el FGF23. Y lo que se ve es que el FGF21 es un predictor, aquí lo tienen aquí abajo, de la evolución de síndrome metabólico hacia la presencia de diabetes mellitus tipo 2. Bien, por tanto, hay una serie de criterios que realmente son importantes y la obesidad juega un papel fundamental. Estuve a principios de mes en la reunión de los nefrólogos mexicanos, en el colegio de nefrólogos mexicanos, y revisé los datos de la obesidad en México. Los datos de la obesidad en México son apabullantes. Yo no sé cómo los tendrán ustedes aquí en República Dominicana porque no me he podido detener a mirarlo. Pero los mexicanos en este momento tienen una presencia de obesidad y de síndrome metabólico tremenda, muy especialmente en las poblaciones infantiles, en los niños y en los adolescentes, y está subiendo la presencia de obesidad y la presencia de síndrome metabólico en ellos. Evidentemente, esto no pasa en algunos países solo y en otros sí, sino que, por ejemplo, nosotros en España se ha hecho un estudio muy importante en pacientes diabéticos tipo 2, casi 300 pacientes, este es un papel publicado recientemente, en 30 centros de atención primaria, 16 comunidades autónomas, y lo que se veía es que la presencia de obesidad en esos pacientes diabéticos con criterios de síndrome metabólico es tremenda. En estos pacientes la presencia de obesidad subía un 38% y cuantos más obesos eran, peor control de la hemoglobina glicada, mayor riesgo cardiovascular, muchas veces en relación con pobreza y con falta de alfabetización. Por lo tanto, estos problemas realmente de la obesidad reflejan un problema cultural muy importante. Bueno, recientemente se ha publicado, muy recientemente, en un MedPage Today, que en los Estados Unidos de Norteamérica realmente parece que se está estabilizando el número de pacientes obesos, lo que pasa es que tenían un porcentaje tan importante que realmente no se sabía dónde iba a parar este tema. Algunos estados ya tienen hasta un 30% de obesos, en otros se está incrementando el número, pero parece que de alguna manera hay un plató, una tendencia a estabilizarse el número de pacientes obesos y con criterios de síndrome metabólico. Bueno, la hipótesis más importante en el síndrome metabólico es que realmente la resistencia a la insulina juega un papel importantísimo ligado a otros problemas genéticos, a problemas del medio ambiente y todo esto va a definir un perfil de riesgo cardiovascular muy importante. Así que los factores ambientales y el tratar a nuestros pacientes con modificaciones del estilo de vida y con incrementos, intentar frenar el incremento de aporte calórico y el ejercicio, son temas muy importantes. Como usted sabe muy bien, en la resistencia a la insulina interviene en diversos factores. Interviene en la metabolización hepática, por un lado, interviene en lo que pasa a nivel muscular y a nivel de inflamación e oxidación muscular e interviene en lo que está pasando en activación del sistema nervioso central. Ese es un tema que el doctor Julián Segura nos ha hablado dentro de la hipertensión resistente, pero que también juega un papel importante a otros niveles. Fíjense ustedes, un nivel de índice de masa corporal elevado van a comportar mayor mortalidad cardiovascular en nuestros pacientes. Por lo tanto, ya tenemos ahí un problema de la obesidad. Por otro lado, esos problemas van a definir de alguna manera la presencia de dislipemia, la presencia de diabetes, la aparición posterior de diabetes, hipertensión arterial y todo eso ligado a un problema de disfunción endotelial. Bien, además hay otros factores que juegan, hay factores inmunológicos. Ustedes saben que dentro de los problemas de la obesidad, la definición del tipo de grasa en nuestro organismo es diferente. Si estamos hablando de grasa parda o si estamos hablando de grasa blanca. Y en estos temas influyen mucho unas células muy importantes de nuestro organismo que son los macrófagos. De tal manera que hay dos tipos de macrófagos. El macrófago antiinflamatorio y el macrófago proinflamatorio. Si en una población con criterios de signo metabólico este macrófago antiinflamatorio se transforma en un macrófago proinflamatorio, ya tenemos ahí un tema importante por el cual la obesidad puede influir en la evolución de la etérea desde el punto de vista de riesgo cardiovascular. Y por otro lado, saben ustedes que la grasa realmente está muy implicada directamente en estos factores. La adiponectina, que es una auténtica hormona que se segrega a nivel celular y que tiene una serie de implicaciones tremendas desde el punto de vista de regulación neurofisiológica y hormonal, pues va de alguna manera a incidir en estos factores que estamos hablando aquí. La oxidación de ácidos grasos en el músculo, la entrada de ácidos grasos en el hígado y la producción hepática de glucosa. O sea que son temas que van realmente relacionados. Así que metabolización hepática, metabolización muscular y metabolización endotelial es un trípode en el cual se va a estar asentando efectos de adiponectina sobre lo que va a ser la evolución cardiovascular de estos pacientes. La adiponectina está ligada de alguna manera los niveles bajos a enfermedad coronaria. Cuanto los niveles bajan demasiado hay una mayor presencia de enfermedad coronaria en estos pacientes. Así que es un factor de riesgo independiente de cardiopatía isquémica. Por otro lado, hay efectos importantes desde el punto de vista de regulación neurosimpática. Y aquí tienen ustedes cómo en situación de incremento de la sección de leptina, esa leptina va a actuar de alguna forma importante sobre regulaciones neurohormonales que van a implicar que haya mayor o menor apetito y por tanto mayor o menor actividad simpática. Bien, desde el punto de vista del diagnóstico y del manejo de estos pacientes se han establecido algunos algoritmos. Algoritmos de realmente clasificación de síndrome metabólico. Y teniendo en cuenta los diversos aspectos que pueden implicar estos algoritmos hay una cosa muy importante, es el diagnóstico etiológico de todos los factores de riesgo que comportan, el tipo de componentes de la obesidad y del metabolismo de la glucosa alterado y sobre todo lo que se nos decía esta mañana cuando el doctor Julián Segura nos hablaba de la lesión de órgano diana, es muy importante investigar precozmente la lesión de órgano diana en los pacientes que tienen criterios de síndrome metabólico. De ahí vamos a ir realmente al manejo de todas estas complicaciones y evidentemente al manejo de la dislipemia y a la evaluación cardiovascular de nuestros pacientes. Conforme se añaden componentes de síndrome metabólico realmente su presencia se incrementa en los pacientes. Así que no es lo mismo tener un componente solo del síndrome metabólico que tener cuatro o cinco. Y evidentemente cuando hablamos de componentes de síndrome metabólico conforme se van acumulando pues hay mayor factor de inflamación crónica. Ya tenemos por tanto aquí otra vez a la inflamación como uno de los factores importantes de lesión endotelial y de lesión de diversos órganos diana como puede ser el riñón. Por otra parte se ha dicho que hay factores que no están incluidos en los criterios ATP3 que se deberían de incluir probablemente y uno de estos factores importantes evidentemente es la hiperuricemia. Por tanto ya tenemos otro factor que iba ligado a síndrome metabólico y que nos va a ayudar a identificar a estos pacientes. Y la microalbuminuria que es un factor que no está inicialmente incluido es otro factor que juega una tasa importante, un factor de progresión. Bien, si volvemos al tema de la obesidad y del exceso de grasa corporal evidentemente un exceso de masa corporal significa independientemente un riesgo avanzado de enfermedad renal crónica. De tal manera que en este estudio con más de 300.000 pacientes en California lo que se veía es que en un modelo ajustado para diversas variables el índice de masa corporal elevado era uno de los factores importantes que iban a definir al final que algunos pacientes presentaran insuficiencia renal progresiva que iba a llevar a la insuficiencia renal terminal. Y cuando se estudia en un estudio como el Hipermed que desarrollamos en nuestro país, en España pacientes con hipertensos que tenían diversos criterios de síndrome metabólico manejados en diversas consultas, cardiología, medicina interna, endocrinología y nefrología lo que se veía es que estos pacientes con criterios de síndrome metabólico muchos de ellos, especialmente los pacientes remitidos a las consultas de nefrología presentaban criterios de insuficiencia renal que no se había diagnosticado insuficiencia renal por tanto oculta. Este es un estudio que desarrollamos nosotros un estudio que se llama el estudio SIMEDIT y que lo desarrollamos en pacientes que están en diálisis que tenían criterios de síndrome metabólico pero que no eran diabéticos pues bien, estos pacientes cuando estando en lista de espera en hemodiálisis para un trasplante renal se les trasplanta, estos son 300 y pico pacientes cuando se les trasplanta se demuestra que los pacientes que no eran diabéticos pero que tenían criterios de síndrome metabólico al inicio de este estudio cuando se les trasplanta desarrollan con más frecuencia diabetes mellitus post-trasplante, la NODAT famosa. Bien, vamos a volver al algoritmo de tratamiento de estos pacientes. En el algoritmo de tratamiento decíamos que hay diversos factores que hay que considerar, la dieta, el estilo de vida, el alcohol, el tabaco los fármacos que manejamos para la obesidad los fármacos que manejamos para el control de la presión arterial para el control de la dislipemia y evidentemente cómo manejamos a ese paciente cuando ya se ha hecho diabético. Bien, los tratamientos antihipertensivos que nosotros propinamos a nuestros pacientes tienen mucho que ver si no se manejan adecuadamente y evidentemente la obesidad tiene también mucho que ver. Cuando nosotros hacemos disminuir el peso a estos pacientes se van a beneficiar toda una serie de factores de riesgo cardiovascular evidentemente va a mejorar el control de la presión arterial va a mejorar el control de la glucemia va a mejorar el control de la dislipemia y ustedes saben que se han intentado algunos tratamientos para frenar la obesidad. Todos estos tratamientos que se han intentado para frenar la obesidad tratamientos farmacológicos al final han fracasado porque tienen numerosos efectos adversos de tal manera que diversos estudios que se han hecho en la literatura al final han demostrado que los efectos adversos eran muy superiores al beneficio que se podía producir. La pérdida de peso y las intervenciones basadas en pérdida de peso demuestran que pueden proporcionar beneficios muy importantes desde el punto de vista del riesgo cardiovascular de estos pacientes bien sea con intervenciones quirúrgicas o bien sean con balones intragrásticos que pueden disminuir el peso mejorar la proteinuria y mejorar los controles de presión arterial por lo tanto hay tratamientos que pueden ser realmente muy importantes. Ustedes saben que cuando tratamos a nuestros pacientes hipertensos con según qué medicamentos podemos incrementar los factores de riesgo metabólico y por lo tanto cuando utilizamos según qué tipo de diuréticos o beta bloqueantes cuando se hacen pacientes que tienen criterios de riesgo metabólico esos pacientes se pueden volver diabéticos al cabo de un tiempo. Este es un estudio, el estudio START al que no se le dio excesiva importancia el estudio START comparaba pacientes hipertensos que de base iban a ser tratados con una combinación de ARA2, losartan e hidroclorotiazida versus una combinación de un calcio antagonista y que estos pacientes iban a ser vigilados a lo largo del tiempo y el estudio START demostró que los pacientes del grupo losartan que teóricamente iban a estar bien tratados pero a los que se les había añadido hidroclorotiazida desarrollaban al cabo de 52 semanas más diabetes tipo 2 que los pacientes del grupo del calcio antagonista. Así es que en función del tipo de fármacos que utilicemos para tratar a nuestros pacientes con criterios de signo metabólico en vez de producirles un perjuicio les podemos inducir un perjuicio y por eso según qué tipo de fármacos utilicemos podemos de alguna manera mejorar criterios de signo metabólico y evitar que ese signo metabólico progrese hacia una lesión mayor endotelial y hacia una progresión de la lesión renal. Por eso por ejemplo cuando hablamos de según qué tipo de calcio antagonistas aquí hay un estudio interesante hecho con manidipino en nuestro medio en el cual se demostró que manidipino añadido a otros tratamientos disminuía la resistencia a la insulina y disminuía o mejoraba los criterios de progresión del signo metabólico hacia la progresión de lesión endotelial y hacia la progresión de lesión renal. Otros tratamientos como manidipino que inducen cambios en la termogénesis son cuestiones importantes o según qué tipo de antagonismo de según qué tipo de canales del calcio que podamos utilizar pueden tener una traducción importante porque según el subtipo de canal del calcio que estemos inhibiendo probablemente vamos a poder proporcionar beneficios determinados desde el punto de vista del control del riesgo metabólico y de la obesidad. Un tema muy importante el síndrome metabólico en poblaciones infantiles o en adolescentes. Bueno, este es un estudio que se hizo en Barcelona en un hospital infantil y se veía que cuando se estudiaban niños y adolescentes con criterios de obesidad cuando se investigaba lo que pasaba en ellos y se investigaba a esos pacientes al cabo de un tiempo esos niños, muchos de ellos un 30% se iban a hacer diabéticos. Este es un problema que se ha valorado de una forma importante por ejemplo en el Reino Unido y que incluso ha llevado a pensar que había que establecer criterios de penalización económica a según qué tipo de poblaciones para intentar frenar el peso y la obesidad especialmente en pacientes adultos, en pacientes niños porque muchos de esos pacientes van a desarrollar lo que se llama una diabetes Moody una diabetes tipo 2 en poblaciones infantiles o adolescentes y cuando se identificaba a estos niños que tenían criterios de síndrome metabólico y obesidad cuando se investigaba a los padres muchas veces se descubría que efectivamente los padres tenían factores de riesgo cardiovascular incrementados por lo tanto es un tema que realmente es muy importante. Vamos a decir dos palabras referente a uno de los criterios de síndrome metabólico que es la dislipemia la dislipemia aterogénica. En el algoritmo de tratamiento del síndrome metabólico importa mucho evidentemente tratar adecuadamente con peso con los excesos de peso las medidas farmacológicas y las medidas de tipo de vida pero importa mucho ver qué tipo de fármacos vamos a utilizar para vencer la dislipemia de esos pacientes. Ustedes saben muy bien que la aterogénia dislipémica fundamentalmente se basa en el incremento de las poblaciones basadas en ricas en triglicéridos y en el incremento de partículas LDL del colesterol LDL que van a ser partículas que se van a oxidar mucho más partículas pequeñas y densas que se van a oxidar más pues bien por eso cuando se han establecido los criterios y las dianas para tratar la dislipemia del síndrome metabólico interesa mucho saber que según que poblaciones con factores de riesgo incrementados realmente lo que hay que hacer es bajar los tipos de colesterol total colesterol LDL a unas líneas determinadas y en nuestras poblaciones por ejemplo de pacientes diabéticos con criterios de síndrome metabólico nos interesa mucho reducir el colesterol LDL por debajo de 70 miligramos de cilitro cosa harto difícil en nuestras poblaciones y bueno pues hay estudios que han provocado evidencia en el sentido de que un descenso importante del colesterol LDL puede disminuir por debajo de esas cifras de LDL de 70 miligramos de cilitro el riesgo cardiovascular de esos pacientes de una forma muy importante cuando se han hecho estudios metanálisis de pacientes de poblaciones diabéticos por ejemplo o síndrome metabólico tratados intervenidos con estatinas se ha visto que estos pacientes a lo largo del tiempo pacientes que acumulaban criterios de síndrome metabólico presentaban los bien tratados con estatinas una mortalidad menor fundamentalmente a expensas del disminuir la cardiopatía isquémica pues bien he intentado correr porque comprendo que ustedes deben estar cansados y creo que había que ganar algo de tiempo por lo tanto en resumen lo que yo les quiero decir es que los cambios de estilo de vida son fundamentales que el manejo de según que fármacos anti hipertensivos en las poblaciones de hipertensos que tienen factores de riesgo para síndrome metabólico es un tema sumamente importante que como decía un momentito el doctor Segura al hablar de la hipertensión resistente es importante tratar la inercia terapéutica muchas veces nosotros somos perezosos a la hora de recomendar al paciente que siga haciendo una dieta que siga haciendo ejercicio porque nos cansamos el paciente se cansa y nosotros también nos cansamos de insistirle en que tiene que seguir haciendo no bajar la guardia las recomendaciones clínicas prácticas puestas al día son muy importantes en definitiva lo que yo les quería transmitir es que el síndrome metabólico y sus diversos componentes el mal llamado síndrome cardiometabólico en este momento tiene una serie de componentes que es preciso frenar y que es preciso manejar de una forma importante que no nos cansemos de insistir a nuestros pacientes en el estilo de vida y en el tipo de fármacos que tenemos que darles y nada más muchas gracias a todos ustedes por su atención aplausos 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 aplausos